...Santa María, y es... ¿Cómo se llama? Jatibónico. Jatibónico Song. Jatibónico, sin veros, mananaína, lloró, donde los trumberos bailan, donde la timba está, lloró. Jatibónico, sin veros, mananaína, lloró. Jatibónico, sin veros, mananaína, lloró. Jatibónico, sin veros, mananaína, lloró. Jatibónico, 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 jatibónico. Papá y calabaza así con agua en los vientes Oye pero mira esta chamaca que rico cuando mueve los pies Pero Timbero la rumba que bien se ve Que así bonito, que así bonito, Timbero a él Entre Camagüey y Oriente Pero tomata nos toma guardiente Entre Camagüey y Oriente 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 Mira mira no me llores más No me llores más Pero vamos a gozar Que no pasará No me llores más Pero la rumba que la rumba buena se llama Que no pasará Pero mira vamos a gozar No me llores más Y compre un pedacito y verás Rico No me llores más No me llores más No me llores más Y compre un pedacito y verás Bueno No me llores más No me llores más